Ya de ahí, campeamos. Ay, amigo, un portazo. Con cariño. Aquí nada es con cariño. Con sigilo, entonces, pero... Menos. Algo que no nos mate. Esta es tu sigilo. Ok, pues después no vamos a poder salir. Bueno, por aquí. Yo no tengo máscara. Yo tampoco. Aquí, dale, ya vamos tranqui. Ahí, estoy siguiendo, estoy siguiendo a la izquierda. Está. Aguas, aguas, aguas. Qué asco, dijo el vato. Le quité la carga. ¿Lo ocupas? No. Uh, todos están en el fondo. Y uno volando. Uh, está a la izquierda. ¿Entonces por la tienda? ¿Podemos quedarnos aquí? Bueno, vamos a entrar a la casita esta. Hay gente ahí en la izquierda. ¿Dónde es la izquierda? Como por aquí. Ahí. Cubreme, cubreme. Vamos a subir. Hay una zona que piso aquí 9 enemigos todavía están activos, ¡húntelos! Ya murió uno No lo veo, voy voy Aquí estamos a salvo todavía en este cachito o no, ¿verdad? Sí, en la mera esquina Yo veo que la ratiemos A lo mejor nos toca zona a nuestro favor Ay, no puede ser, es cierto Si, no, pues tengo más cara de... Ay, no, no nos jugó al favor, pero... A ver Chingados, pues nos tenemos que bajar ya Tenemos que salir a la derecha Aquí están, aquí están Puesto a la derecha Cruido Puesto a la derecha Puesto a la derecha Cuatro a la derecha ¡Vamos! ¡¿Qué?! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡No! ¡¿Cómo?! Tengo que grabar esos últimos 5 minutos ¿Qué hacer?